Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó un vol Con la noche a más tardar Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el cor Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Mi camino es desandar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Sé su nombre y sé su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega El mañana nunca llena ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz Mi camino es desandar Mi camino es desandar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Mi camino es desandar Pero no se a la paz Es el héroe que hay en mí Yo soy sobre todo Lo perdí Gracias por ver el video.